El Centro Ascuna Alhóndiga de Bilbao, norte de España, reafirmará en 2017 su proyección internacional y como en años anteriores, incluirá la participación de autores mexicanos en su festival literario. La institución presentó su programación de 2017, con la que cumple su sexto aniversario. Nosotros queremos sobre todo, somos un centro muy ciudadano, pero pensamos que la ciudadanía además lo que necesita es también saber todo lo que está pasando en el resto del mundo y hacer intercambios con el resto del mundo. De ahí nuestros programas de intercambios de residencias de artistas, de ahí nuestra ilusión siempre en Gutún Suría por traer a escritores y en concreto de América Latina con más interés porque hablamos todos el mismo En su programación destaca la celebración del décimo aniversario del Festival Internacional de las Letras de Bilbao, Gutún Suría, al que han asistido 110 autores, entre ellos los mexicanos Elena Poniatowska, Sergio González y Margot Glantz. El Centro Cultural prepara para noviembre próximo la séptima edición del Certamen Internacional de Videojuegos Independientes ASPLAY, el Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas, Prototipoac, que promueve nuevos formatos en uso de espacios de colaboración con la comunidad y nuevas experiencias para el público. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.